Posteros de la Feria Municipal de Capital, nos va a contar un poquito cómo está el precio de la fruta, la gente está ya haciendo reserva, ha aumentado en los últimos días el tema de la fruta. Algunas cosas, algunas cositas han aumentado, han aumentado la banana, pero la naranja, la manzana, están los mismos precios, la banana es la única que ha subido, tenemos el urano pelón, que es un poco más caro, y lo demás, 100 pesos el quilo, que es todo el urano, la marzo. Con relación, hace un par de días atrás, ¿ha crecido, ha aumentado el precio o más o menos se ha mantenido? Hasta acá va más o menos igual, la que está subiendo es la banana. Y bueno, y también se piensa para estas fiestas lo que son las ensaladas, ¿cómo está el tomate, cómo está la zanahoria, la papa? Muy variable el tomate, muy variable, nosotros el sábado hemos estado poniendo 2 kilos 100 pesos. Oye, vale 100 pesos y 80 el tomate. ¿De dónde está entrando? ¿No es sanjuanino? Todo es sanjuanino, no, ya es sanjuanino todo, norteño no viene nada. ¿Y el comportamiento de la gente viene, pregunta, precios, compra? Ya no son los tiempos, la gente ya entiende, el sábado le hemos vendido 2 kilos de tomate, 100 pesos, y ahora le cobramos 100 pesos el kilo, y bueno, ya la gente dice que no estamos locos, porque el tío de Catullo le comprara a 50 pesos el kilo de tomate, y ahora compra los 100 pesos, dice que está loco el que lo vende. Y no entiende por qué, es así, no, adentra, vale más, adentra mucho y lo bajan. Claro, todo valía de la cantidad de tomate que ingresa, fundamentalmente en eso. Claro, la luna, el tiempo, están tan malos los climas que no se puede regular. Pero lo que estoy notando es que poca gente, ¿a esta hora ya empieza a mermar un poquito? ¿La gente viene más temprano o es más o menos así todo el día? Más todo el día, sí, parejo hasta las 1, las 2 de la tarde, parejito, temprano, lento, muy lento. ¿Usted cree que en los enlajos, ya más cercanos a las fiestas, puede cambiar un poquito el panorama? Sí, va a cambiar, es la esperanza de nosotros lo que cambiamos, es lo que estamos esperando. ¿Es una fuente de trabajo de usted? Claro, es una fuente. Muchísimas gracias. Bueno, no, por nada, acá estamos. Gracias.